Impresionante recibimiento señores Espectacular como se ve desde adentro y como se ve desde arriba Como se ve desde el helicóptero Para que usted no se pierda ningún detalle Para el recibimiento, el aplauso Los papeles picados, las bombas, las serpentinas y los globos amarillos y negros Para recibir al equipo de Mario Saralegui Que la estaba remando de atrás Que llegó a estar a 6 puntos de diferencia de la tabla Y hoy llega, acompañando a Nacional 3 puntos abajo de River Que ayer ganó, ya cumplió el equipo de JR En el tramo final del campeonato Ya está la rayada en el círculo central Aquí está señoras y señores El recibimiento para el Club Nacional de Fútbol Desde arriba, desde el helicóptero Con esta toma sensacional, aérea El humo rojo, azul y blanco Las tiras que flamean El chingue Morales Es el que abre la fila El gran ídolo triconor para este nacional Que tiene un sabor amargo en esta semana Por haber quedado fuera de la Copa Libertadores Pero poco le importa Ya se olvidó de la Copa Ya tiene en el horizonte La definición del campeonato uruguayo Señoras y señores Hay lugar para uno solo O quizás para ninguno de los dos Porque River está metido en el medio Hoy más que nunca La mesa está servida Se mueve, se mueve, se juega, se juega Se van, se van, se van Se van las últimas tres Del clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola en esta producción de Tenfield En la pantalla de BTV con Gol TV para toda América Aguirre Garay Omar Pérez El enganche del loco Omar Pérez Vino la pelota para bueno Mantiene Charly, hay falta Hay falta, dice la rionda Y amarilla para Pablo Caballero Cobró la falta El Olímpico Cobró la falta el mundialista Cuando arrancaba bueno Lo sujetó Caballero Y llegó el primer limón Tiro libre para Peñarol Charly Pachico para pegarle Está la orden la rionda Quiere guardarla de pelota Aquí está el Carbonero Ahí llega Pachico ¡Gol! Olazo de Peñarol El Toni Pacheco Señores, el número 8 Quería guardarla el Carbonero La guarda A los 5 minutos del primer tiempo De este clásico Pega primero Peñarol El Toni Pacheco De tiro libre Peñarol 1 Nacional 0 Se perfuma con la fragancia Del gol Frota la lámpara El Carbonero Aparece Antonio El Genio Un notable remate Del hombre más emblemático De los que trajo Peñarol Para esta segunda parte De la temporada Que además viene levantando muchísimo Allí va Para pegarle el capitán Corta carrera Creo que tanto Viera Como la barrera Piensan en bueno Que la acomoda Que ejecuta Que genera Que gesta la falta Y después Corre bueno Y lo deja Pacheco Como que algo hablaron Y Pacheco Con una sutileza Con una justicia La pone ahí En el ángulo De arranque En la primera llegada En la primera estocada A fondo El capitán Peñarol El emblemático 1 a 0 Gana Lauri Negro Viene una pelota Para Mansibiliano Arias Omar Pérez Rubén Olivera Arias Otra vez con Pacheco Mario Álvarez La trae el 5 Y va Mario Álvarez Jugando Para Matías Ahí Regará Y el vasquito Otra vez con Álvarez Toqueteo intelectual De pelota Carbonero viene al centro Para bueno Cabezazo en caída Afuera Afuera Contra el palo derecho Lateral de Aguirre Garay No puede controlar Estorianoff La pisa El hombre de San Ramón La pisa Barone Lo hace pasar de largo Bueno Bueno Lo vio la rionda Lo vio Qué mal Romero Qué mal Romero Amarilla para Romero Que fue el directo Sobre el rival Era una tontería De Romero Cómo se regalan Los jugadores De esta forma Va loco Mar Pérez Bertolo por ahora No puede sacársela Rebote en caballero Que le pega La conecta Oscar Javier Morales La saca para el Má Marismendi Llega Pacheco Estorianofo otra vez Se le rima Olivera Vino para el pollo Corre Ruben Olivera Va al fondo Olivera Trata de pasar Qué golazo GOOOOOOL 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 La aso de peñal Del pollo Ruben Olivera El chicken Señores A las brazas Al limón Al horno A la parrilla Como quiera Pero Flor de golazo del Pollo Olivera Peñarol 2 Nacional 0 Vuelo directo al corazón del hincha Rubén Chicken Olivera Lo están cubriendo pero se va a ganar la tarjeta Porque se sacó la camiseta Un golazo de novela Una jugada espectacular A dos tiempos Son partidos a dos tiempos En una velocidad juega Nacional En otra distinta juega Peñarol Peñarol toca la pelota Se maneja por afuera Triangula Llega, anticipa Pero además en el momento En el que pone el toque largo Cuando toca la pelota con el pie derecho Y arranca en velocidad Se ve que ya no lo van a parar Romero no puede tocarlo porque es penal Después hace un dibujo bárbaro Y por si fuera poco En un metro tiene que resolver Túnel para Barone Y resolver un metro después cuando le sale bien Haciendo la lógica Viera para tapar y se la cruza arriba Contra el ángulo Es un golazo Espectacular golazo Por la jugada de Olivera Pero además por la definición anterior En el toque En la sucesión Que hace Peñarol para llegar al segundo Mucho más Peñarol Pelotazo del uno Salta el chingue Morales Fornaroli Aris Mendy Ahí va el mamá Aris Mendy Jugó para el chingue Que se da vuelta Ligüera la sacó para Pablo Caballero Se viene Nacional Por el descuento Viene el centro Gol El tuna Gol De Nacional Bruno Fornaroli En la primera llegada A fondo de Nacional Cuando sale Prácticamente en la vía Tocado Fornaroli gana en el segundo palo Descuenta el bolso For, 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 for Fornaroli Ahora el clásico Está 2 a 1 Nacional se pone a tiro No por méritos Es la primera vez que llega No estaba jugando bien Richard Morales Se tira unos metros más atrás La pelota colocada En centro Fornaroli Que le gana A Aguirre Garay La posibilidad de llegar al cabezazo El arquero que se queda demasiado estático Y Fornaroli casi agachándose Mite el parietal izquierdo Para clavarla arriba En el horizontal Si necesitaba algo más de voltaje Todavía el partido Lo encuentra con el gol del 9 Que lo festeja todo Nacional Y que pone a tiro al tricolor Viene Ligüera El centro Saca la pelota Peñanol Queda ahí nomás Busca Omar Pérez A correr Fabián Stoyanov La sacó para el Toni Pacheco Se viene Peñanol de contra Se desprende también Charly Va la pelota para el 20 Mano a mano con Oscar Javier Morales Viene Charly cruzada Pelota afuera Pelota afuera No llegó Stoyanov Solamente la acompañó Con la mirada Escapó muy bien Pacheco Del Chengui Daris Mendy Largo pase Para Charly Por el tercero No lo pudo pegar bien Pelota de Viera Sale bien el 8 Por ahora no tiene pase Lo encima Pacheco No tiene a quien darse La tiene que reventar hacia adelante Omar Pérez la baja El enganche ante Martín Ligüera Rubén Olivera Se la lleva el pollo No cobró nada la rionda Se viene bueno Ahí va Charly Por el tercero Gol 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 de Peñarol, Charlie Wood, queda protestando Nacional sobre una probable falta en el arranque de la jugada, pelota profunda para el goleador y es Charlie en el final prácticamente del primer tiempo, el que mete el tercero saca otra vez dos goles de diferencia Peñarol, Charlie Wood, Peñarol 3, Nacional 1, Charlie, 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 Charlie Wood Classic. Vamos a ver la jugada en la mitad de la cancha, Pérez, hay una falta de liguera sobre Pérez, después Pérez va a llevarla, pone la plancha hacia adelante, es lo que reclama la gente nacional, la regla está al lado de la jugada, después el pase con Bueno que está habilitado, corre, domina de zurda, toca a derecha, acomoda bien el cuerpo y la definición es espectacular, vean, ahí está, cuando sale Viera no alcanza. De cualquier manera hay para mi gusto una plancha de Pérez cuando va en busca de la pelota a la mitad del terreno, más allá de que la pelota la lleva con el otro pie, con la otra pierna, con la que arrastra por derecha, pero levanta la suela izquierda, después la definición es notable de Bueno que había tenido, un cabezazo que había tenido otra jugada, la de recién después del pase Pacheco en tijera que había tapado Viera y tiene este gol que festeja y que sobre el final es una ventaja considerable para un Peñarol que ha sido más. Aris Mendy, Aris Mendy, el centro largo buscando la cabeza del Schengue Morales, va Bertolo, gol, 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 gol de nacional, el argentino, el cordobés Bertolo en un primer tiempo, señores, con cinco goles en el final prácticamente, se puso a tiro nacional otra vez, lo termina la rionda señores, Bertolo, el cordobés 3-2. Una pelota llovida, vean, alta, baja en el área, van todos sobre Richard Morales, cabecea hacia atrás, la pelota rosa en áreas, cambia el destino y aparece ahí, vean, Bertolo ganando de cabeza lo que era el intento de Marpeles de sacar la pelota, despejarla, cruzando el balón abajo contra el vertical izquierdo, el Salgueiro que se estira pero que no llega, Nacional con un altísimo porcentaje de efectividad. Nacional jugó un primer tiempo apenas poco más que aceptable, pero marca dos goles en las dos llegadas que tiene, a corta distancia y sigue dejando el clásico abierto y al rojo vivo. Estamos todos Jorge, dale arranca con el complemento. Se mueve, se mueve, se juega, se juega, segundo tiempo, Peñarol 3, Nacional 2, por la Copa Uruguaya Coca-Cola, en esta producción de Tenfield en la pantalla de BTV. Sin cambios Nacional. Bertolo, va al 23, trata de pasar la marca de Álvarez. La saca para el pollo Rubén Olivera, afuera la manda OJ, sin variantes también Peñarol, ¿verdad? Sin variantes Peñarol, y eso obviamente deja también a Bueno en la cancha. Tarjetas amarillas por el lado de Peñarol, Miguel. Pacheco, Olivera y Álvarez. Tarjetas amarillas por el lado de Nacional, Jorge. Caballero Romero Arizmendi y el chengue Morales se ratifica. Se viene Olivera y va el pollo. Gol de Peñarol, otra vez. Rubén Olivera, en el arranque del segundo tiempo, llega el sexto gol clásico. Otra vez dos goles, arriba Peñarol. Otra vez el chiquen, otra vez Rubén Olivera. Peñarol 4, Nacional 2, el pollo. El chiquen Olivera. Qué clásico, por Dios, llegan, matan, ¿eh? Matan a las redes. No se distraigan en su casa. Es más, ¿qué le voy a decir no se distraigan? Capaz que usted no se acomodó. Capaz que le gritó a su señora, viejo, mirá que empieza. Y te lo perdiste. Si yo de Nacional, bueno, mejor. Si yo de Peñarol, acá va. El toque, de derecha y abajo. Viera que otra vez sale a ser la lógica. Pero qué bien que define Olivera cuando llega con pelota dominada, ¿no? La anterior, arriba. Acá da un saltito hasta para pegar. Una muy buena habilitación de Bueno, que no está en las mejores condiciones físicas. Y el arranque que uno podía presumir. Vean cómo se fue el primer tiempo, con gol de Nacional en la hora. Vean cómo arranca la segunda parte, con gol de Peñarol. Lo que podía pesarle a Peñarol psicológicamente, se lo soluciona Olivera. Y este gol, pero reitero, a los 47, gol de Nacional. Y al minuto del segundo tiempo, gol de Peñarol. Va a picar el chingue por el mismo sector. Va a quedar mano a mano con Darío Rodríguez. Mantiene Richard Morales. Atrás la pelota para Romero. Metió un taco Romero y venía desde el campo tricolor Aguirre Garay para robarla. La pierde Aguirre Garay. Lucha con Richard Morales. Retiene Matías Aguirre Garay. Sale bien, rebota. Le queda el chingue. La jugó para Fornanol y domina el tuna. El enganche, le pegó al arco. Arriba, fuera. El remate del salteño. Arco, arco. Arco para Peñarol. El envío largo para el Lolo. Estudiano va con Barone. Pasó de expreso. ¿Se viene la lotería o no se viene la lotería? Vino para Charlie. Se acomodó. Tapó Viera. No se vino la lotería. Es corner. Tiro de esquina. Lo pasó como una exanación. Estudiano fue a Barone. Gana el 31, gana Godzilla. Le pega Godzilla. Va bueno con Victorino. No hay falta. Le da Mario Álvarez. Cruzada para que la reciba Estudiano. Ganó Barone. Le quedó a Pacheco. Va Pacheco. No puede Barone. Otro toque largo. Para que corra Fabián Estudiano. Va Estudiano. Marcado por Romero que está amonestado. Se va. Se va. Amarilla para el lateral izquierdo de Nacional. Segunda. Roja. Frutilla. Se va Romero. Pacheco se mete en el camino. ¿Qué quiere recriminarle Romero a Estudiano? Que se tiró. Qué protesta Romero. Qué protesta Romero. Pero mirá dónde le pone la pierna. Impotencia de Nacional. Al que vi, reitero, muy eficaz. Pero con pocas ideas. Juega con 10. Nacional por la expulsión correcta. Del hueso Adrián Romero. Le rebota la pelota a Charlie. Que va con Martín Liguera. La mantiene el 20. No puede Liguera. Va también Cardacho a la marca. Falta. Dice la rionda. Tiro libre. Se enojó Liguera con Bueno. Lo va a buscar el chengue. También a Bueno. Oscar Javier Morales. Van todos sobre el delantero de Peñarol. Pero ahora, ¿qué hizo Bueno? Es la pregunta que hago yo. ¿Qué hizo Bueno? Bueno, pero Cardacho se va. Roja para Cardacho. Pero una tontería de Cardacho. Es increíble lo que hacen los jugadores. Pero Bueno lo que hace. Se podrá tomar a mal por el voltaje que tiene el partido. Bueno, va, pisa la pelota. Yo reitero. Entre mofarse del rival. Y hacer una jugada. En un sector de la cancha. Hay muchas cosas. Yo creo que no puede caber ese enojo, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo. Acá si los jugadores se enojan por eso. Entonces, acá hubiésemos erradicado al Cotor Ramíguez. ¿Verdad? Que según cuenta la historia, hacía goles fenomenales chilenas. Te la pisaba. Te la pasaba. O a Walter Gómez, por hablar de alguien de Nacional o a Sciocca. Y bueno, es otro el tema, ¿verdad? Ahora, clima caliente. Nacional con nueve. Creo que puede haber más. Acá está la retiración de la jugada. La tiene. Domina. Hay una falta. Se levanta. La cubre. La vuelve a cubrir. Y sigue. Y la vuelve a cubrir. Y la pisa. ¿Dónde está lo que hace Bueno de malo en esa jugada? ¿Dónde está lo que fanfarronea Bueno? ¿Dónde está? ¿Que cubre la pelota tres veces ante la falta? Reitero. Pero no lo entiendo. Después de ese mal humor es otra cosa. Un golpe de Fornaroli a Bueno. Roja para el delantero de Nacional. Y Melo le va a hablar a Bueno, ¿eh? Bueno, y termina. Esto, si sigue así, va a terminar muy mal. Con todas sus locuras, con todo lo que tiene. Ha hecho entrar a un montón de jugadores de Nacional hoy. Se fue para el otro lado, bueno. Lo sacan de todos los líos los compañeros. No quieren que se quede ahí. Y se regaló Fornaroli otra vez. Un jugador de Nacional en la nariz del árbitro. No llega a ponerle la plancha en absoluto. Bueno, bueno, despeja la pelota. Ya había bajado la pierna. No pone la plancha. Tira la pelota afuera. Ya había caído la pierna de Bueno cuando sale el golpe. Nacional está exasperado. Adentro y afuera de la cancha. Y eso le ha provocado a jugar muy mal el partido. Se va el 20, Carlos Bueno a la cancha. El 27, Diego Rodríguez. Todo Peñarol aplaude de pie a Carlos Bueno, señores. Echarle gol. Peñarol va a ganar el clásico del clausura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. ¡Viva! Richard Morales con ocho termina. Nacional malhumorado. Expulsados Romero, Cardacho y Fornaroli. El Bochita y el Tuna por agresiones. Romero por incidencia de juego. Vino para Varone. Pierde la pelota. Va a pitar la rionda, me parece. Ahí va a pedir la pelota. Ahí va a pedir la pelota. Ahí va a pedir la pelota. 45. Demelá le dice Aguirre. ¡Ganay! Se ha terminado, señores. El partido. Pinta la rionda. Festeja Saralegui. Festeja Peñarol. Festeja el pueblo carbonero. Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Aquí en el Estadio Centenario ha ganado Peñarol. Peñarol cuatro. Nacional dos. No, 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 no. Justo, fe. Sí, 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 sí. Festeja Peñarol. Vamos, vamos. Claudio, Button, micro, masculinity. ¡Ganay! 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 ¡Gracias!